Dragon Ball Super Super Hero ya tiene su trailer con doblaje al español latino y que doblaje amigos para hacer una primera impresión me apuesto todo a que mínimo el 90% del fandom obviamente latino está contento con este cast para la película y es que los sueños se cumplen muchos pedían a gritos que la voz de Gohan la hiciera el gran Luis Manuel Ávila que trajeran las voces originales de Goten y Trunks adultos que se mantuviese la voz de Pan todo absolutamente cada petición como si fuese un obsequio se ha cumplido sin embargo debemos analizar dichas voces para acostumbrarnos y dar un veredicto temprano ya que el final se dará el 18 de agosto en cines primero por la voz que la mayoría se esperaba Luis Manuel Ávila muy conocido por su personaje Junior Peluche es un actor y cantante mexicano que inició su trayectoria en 1991 el destacable actor nos ha mostrado que no solo se queda plasmado su gran actuación sino que tiene una voz icónica y memorable que incluso muchos confirman creían que se trataba de la voz de Gohan cuando salía en ciertos programas lamentablemente la voz original de Gohan adulto Luis Alfonso Mendoza que en paz descanse ya no está con nosotros pero yo estoy seguro de dos cosas su legado siempre vivirá en todos nosotros y en todos los programas que sigue apareciendo su voz y también que él estaría muy feliz de saber que un actor de gran calibre pueda continuar dándole vida a Gohan en esta nueva etapa sin duda Luis Manuel tiene un timbre de voz muy similar al de Alfonso Mendoza y aunque sea solo un trailer y ciertos gritos parezcan sencillos o muy sosos el veredicto final se dará en la cinta completa sé que a muchos no les puede gustar porque aclamaban que muchos invitadores incluso locutores fuesen la voz de Gohan el tema del star talent es un tema muy polémico y Lalo Garza mencionó que mínimo haría que quien doblase a Gohan fuese un actor la opción más destacable era Luis Manuel Ávila porque más allá del doblaje es un actor con muchos años y ha estado en el medio por supuesto que podría desempeñar un papel de doblaje ya que incluso tiene algunos personajes que ha doblado en el pasado tenemos un gran actor timbre similar a la voz que conocíamos de Gohan ¿quién más podemos pedir? solo esperar que se note el gran desempeño del mismo en la gran pantalla ¿qué les parece esta noticia? ahora sobre Goten y Trunks era algo obvio que traerían voces adultas para los personajes aunque no pensé que mantendrían el elenco original Sergio Bonilla vuelve como Trunks adulto de toda la vida y Goten como Víctor Ugarte igualmente de toda la vida conocido muy bien en Dragon Ball GT últimamente Víctor Ugarte se destacó en doblaje y sobre todo en Spider-Man No Way Home quien le logró dar un timbre de voz sumamente similar al primer actor de doblaje de dicho personaje y que de hecho ya lo doblaba en videojuegos después de mucho tiempo sin escuchar la voz de Goten adulto y Trunks ya nos dieron la oportunidad de escuchar en la saga de Black va a ser una experiencia hermosa porque sentiremos la nostalgia de que cada vez se acercan más al aclamado primer final de Dragon Ball mientras tanto Circe Luna vuelve como Pan aunque esto prácticamente debería ser un hecho pues ella hizo los sonidos de Pan Bebé en Dragon Ball Super pero no es lo mismo a que se acerque cada vez más a la misma voz que escuchábamos en Pan de 4 años en el final de Dragon Ball y ahora vayamos con lo fuerte, con lo nuevo Gama 1 interpretado por Mark Whistlow muchos lo deberían de conocer tiene una gran trayectoria al día de hoy con personajes muy icónicos como Tomi Oka en Kimetsu no Yaiba y también es director de doblaje del mismo mientras que Gama 2 interpretado por Alan Fernando Velázquez también tiene una gran trayectoria y es conocido por sus voces icónicas como Billy en las primeras temporadas de Billy Mandy Gouter en Anatsuno Taisai Luca en Miraculous Ladybug entre muchas más mucha gente y me incluyo si, me incluyo pensábamos que como tienen los sellos de voz que hacen a Levi en Shingeki no Kyojin y Okabe en Steins Gate o Lai Yagami en That Note pensé que sus actores de doblaje serían Gabriel Basurto para Gama 1 y Manuel Campuzano para Gama 2 sin embargo después del trailer me doy cuenta que no están nada mal los actores que se quedaron oficialmente sobre todo la voz de Gama 2 porque se supone que es una voz tranquila justiciera y presumida mientras que Gama 1 es una voz determinante y seria y para el Dr. Edo sublime no tengo mucho que decir es la voz perfecta a mi parecer e incluso con esa agregada del eco al final me quedó todavía más claro Miguel Ángel la voz de Panda en Escandalosos es la opción perfecta para un personaje bajito con muchos deseos de ser un superhéroe incluso me atrevo a decir que el timbre de voz en el trailer es similar al que hace Bruno Coronel para algunos de sus personajes Jaco en Dragon Ball o Taki en Your Name por supuesto que con Carmine el descendiente de la malvada corporación tendría que tener una voz grave y fuerte Octavio Rojas la voz de All Might en Boku no Hero Erwin Smith en Shingeki no Kyojin sinceramente una voz icónica mientras que Magenta aunque no sale en el trailer ya sabemos que su voz será espectacular lo va a interpretar Beto Castillo la voz de Stephen Strange en Dr. Strange me siento desesperado por escuchar este doblaje porque siento que es la más parecida a su sello en japonés así que a esperar y por último lamentablemente tampoco ya no está con nosotros la icónica voz de Chen Long que lo ha hecho en casi todas si no es que en todas sus apariciones lamentablemente falleció en 2021 y curiosamente Crunchy aún no anuncia quién sería el actor que le dará vida a Chen Long nuevamente así que también puede ser una sorpresa que los invito a que la descubran o escuchen viendo la película en los cines literal estamos a nada de decir que falta un mes para su estreno y el simple hecho de mostrar que Luis Manuel Ávila es la nueva voz de Gohan se hizo un tren mediático increíble porque yo entro a Facebook o Twitter y lo único que me sale es sobre sitios web y publicaciones hablando de ello espero de corazón que sea un buen doblaje y como datos extra quiero mencionar algunas cosas que se terminaron adaptando como por ejemplo que mantendrían el título original de Superhero en vez de traducirse como Superhéroe o Héroes tal cual como se ha traducido el título en las anteriores películas esto al menos por la frase que dice Mario Castañeda al final también que se mantuvo el nombre de Patrulla para esta organización en vez de utilizar su nombre original obviamente es para tratar de mantener el nombre que ha estado desde siempre pero solo para el que no lo sabía no es el nombre original ¿qué te parecieron estas voces? ¿crees que son una gran elección? comenta tus opiniones y comparte este video y activa la campanita para que no se pierdan de toda la información del universo de Dragon Ball no olviden que existe una forma más de apoyar al canal a través de los Supergracias desde cualquier monto que elijas podrás salir en futuros videos ya sea tu comentario en general o haciéndome alguna pregunta esta opción es solo si te es posible ya que la mejor ayuda siempre será su like su comentario muy importante y esa campanita activada muchas gracias por cualquier tipo de apoyo que me dan la oportunidad de seguir trayéndoles el mejor contenido e información de Dragon Ball Un enorme saludo a todos los que vean y escuchen este video y conmigo hasta la próxima